¡Oh, ponte a las normas que pidió una monarquía! No queremos ser pasto de hoy, tres día tras día ¡Oh, ponte a la ley! ¡Oh, ponte a la religión! ¡Pases de un sistema infectado de represión! ¡Oh, ponte a esa farsa que llaman constitución! ¡Que no es otra cosa que impotencia y frustración! ¡No quedes al margen de la situación! ¡Discordia y discordia! ¡Caos y subversión! ¡Copón! ¡No tienes que ser un esclavo en mar! ¡De una cadena sin principio ni final! ¡No tienes por qué ser una pieza más! ¡Rompe su juego! ¡Sal de las jaulas y a volar! ¡Tu integridad y tu pasividad! ¡Ya pasa a nacer, pasa a nacer! ¡Coprecerán! ¡Es hora de vivir en la realidad! ¡Y reivindicar nuestra libertad! ¡Suscríbete al canal!